Para la facultad siempre es un enorme orgullo, una satisfacción, emociona tantos años de un proyecto que ha venido sin interrumpciones, más allá de los diferentes gobiernos que tuvieron que sostener con su financiamiento este proyecto, la facultad, la facultad que ha pasado por distintos decanatos y cada uno ha ido impulsando que este proyecto se continuara. Entonces realmente lo que sentimos es eso, sentimos alegría y nos emocionamos cuando vemos tantos estudiantes de la escuela media que vienen a visitarnos con sus profesores, con la emoción que eso genera y con todo el sacrificio también en muchos casos para llegar hasta acá porque nos visitan de todo el país. También marca una continuidad de articulación con el nivel medio que tiene en la facultad presencia a través de otros programas. Claro, justamente. La facultad de ciencias exacta se caracteriza por tener mucha vinculación educativa. Comprendemos al sistema educativo como un todo. Si la educación superior no se conecta con la educación media, la educación primaria, no sé si logramos el objetivo realmente que tenemos todo de conjunto. Entonces en este caso se da esa vinculación, la fortalecemos. Hay otros programas que también estamos permanentemente generando esta vinculación con los distintos niveles educativos y no sería posible si cada uno de los niveles y sus actores pusieran su parte para trabajar mancomunadamente. Por último, decana, ¿cuál fue el apoyo y la organización que tuvo la facultad en estas Olimpiadas y cómo es el vínculo con el comité organizador? Bueno, el comité siempre se destaca. Ellos hacen realmente el trabajo fuerte, sostenido en todo esto. Nosotros desde acá por supuesto que gestionamos, vamos adelante, los acompañamos. Esto requiere, hay una importante inversión, de hecho en el Consejo Superior se incorporaron 41 millones de pesos para apoyar a las Olimpiadas. Entonces requiere de toda una logística y de toda una gestión que nos movemos todas las áreas, desde los decanatos, desde el decanato de la facultad, la Secretaría Técnica en particular, y todas las áreas administrativas, la Secretaría Económica, la Universidad. Es un proyecto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, más allá de que esté anclado en la Facultad de Ciencias Exactas.